Estamos esperando la solicitud formal de la fusión por parte de Minerva a Marfrí. Ahí tenemos un marco legal y tenemos un organismo del Estado, que es la Comisión de la Defensa de la Competencia, que lo que tiene que analizar es con objetividad. Y lo obvio es que vamos a estar frente a un mercado concentrado, por el cual uno de cada dos novillos o vacas gordas van a estar faenados por una sola empresa. Eso tiene, para abajo de la cadena cárnica, tiene una enorme cantidad de interrogantes, algunas amenazas. Hay que recordar que con el ganado hay estacionalidad, se depende del clima, hay zafras, hay picos forrajeros en otoño y en primavera, y eso puede llevar a una distorsión de la demanda que a nosotros nos preocupa mucho. Uruguay es el país más ganadero del planeta Tierra, no hay un solo país que tenga más cantidad de cabeza de ganado per cápita que Uruguay, y los productores rurales son 45.000 productores ganaderos que van a tener enfrente pocas puertas para poder producir los bifes, los cortes. Entonces eso son patologías del capitalismo. ¿Cuál es la problemática más grande que se pueda generar a partir de esto? Un alargamiento de las entradas a la planta, una propensión a bajar los precios, hay una serie de cosas que los oligopolios tan grandes, en una industria tan poderosa pueden lograr, es David contra Goliath. Nosotros tenemos que garantizar el marco legal para atraer inversiones, ese es un marco legal conocido, nosotros tenemos una ley que establece que para este tipo de megafusiones se requiere aval del Poder Ejecutivo, y ese proceso es lo que vamos a iniciar.